Dios nos llamó a ser que verdaderamente libres Está más que comprobado según la Biblia Que hay un diablo, que hay demonios, que hay principados Que hay potestades, huetes espirituales y gobernadores Habla de la existencia de seres malvados Que se rebelaron contra Dios Y que odian todo lo que representa a Dios en la tierra Nosotros como iglesia no podemos pensar Que porque no queremos pensar en los demonios Ellos se van a ir No podemos ignorar que existen No podemos ignorarlos porque si lo ignoramos Estamos siendo influenciados por ellos Pues Satanás ejerce más victoria a donde no conocen que es Satanás Tú debes de conocer a tu enemigo Para que sepas cómo va a enfrentar o con qué viene contra ti El detalle es que Satanás tiene alguien Que trabaja con él mano a mano Tócate la piel Exactamente Carne se llama Entonces la batalla se hace maduro Porque no solo tenemos un enemigo fuera de nosotros Sino que tenemos un enemigo con nosotros Porque la carne y el espíritu luchan entre sí El espíritu está contra la carne Y la carne está contra el espíritu Así que a esos ataques demoníacos Añádele los hábitos y los deseos carnales Tenemos un tremendo y gran desafío Y una gran guerra Por lo tanto debemos de descubrir por la palabra ¿Cómo enfrentar la carne al diablo y al espíritu del mundo?